Bien, estamos esta mañana con el gerente municipal del señor Virgilio Chumpitazzi para que nos dé a conocer sobre la situación actual, cómo se encuentran las unidades que son los encargados de recolectar la basura del distrito. Lamentablemente en este momento la población sufre porque hay mucha basura acumulada, pero por eso estamos con el gerente para que nos dé a conocer sobre la situación actual. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Julito, y un saludo especial también para todos tus televidentes. Entonces, efectivamente sabemos que los fierros no avisan para malograrse. Los vehículos obviamente están incluidos en ese grupo y nosotros estamos tratando de resolver los problemas. El compactador básicamente estamos haciendo un mantenimiento, una reparación prácticamente, porque todo el sistema hidráulico no ha estado funcionando de forma adecuada, por lo cual ameritaba justamente hacer una reparación urgente, y en eso estamos. Obviamente todavía nos falta afinar algunas cositas. El día de hoy estamos terminando ello, y a partir de mañana... Hoy mismo está reiniciando sus actividades el compactador. Con mayor seguridad mañana sí ya no tiene por qué fallar. Pero aún así no estamos desprotegiendo a la población, porque es nuestra responsabilidad recoger la basura. Si no es por el compactador, lo estamos haciendo con un volquete u otro volquete, pero no estamos dejando de atender. Claro. Justamente, ya que mencionó un volquete, señor Chumpitazzi, también el día de ayer se puso a trabajar, pero lamentablemente también se vieron afectados por dos neumáticos, que lamentablemente, como usted dice, no avisan estas cosas, ¿no? Neumático, estamos hablando del volquete Volvo. Ya, el volquete Volvo ahorita ya está con zapatitos nuevos. Tiene cuatro llantas nuevas y las posteriores, y las delanteras están en buen estado. Por lo tanto, ya no tenemos ninguna justificación en cuanto a llantas se refiere. La parte mecánica, considerando la antigüedad de los vehículos, nos pueden fallar en cualquier momento y nos generan problemas, así como cualquier vehículo particular, no necesariamente de nosotros. De cualquiera persona puede fallar los vehículos, y estamos en ello. Le estamos dando la prioridad necesaria. Bueno, ustedes cuando reciben esta gestión, también reciben todas las unidades operativas, pero que lamentablemente de repente en esos periodos no se ha hecho un mantenimiento, y eso es el momento que en esto se viene sufriendo de repente, señor Chumpitazzi. Agradezco ese aporte, efectivamente. No quería tocarlo directamente para no adherir susceptibilidades, pero lamentablemente hemos encontrado un parque automotor en estado, vamos a llamarle, no de problema, pero con problemas. Pero aún así lo estamos resolviendo. Es más, incluso ni siquiera tenían saneado los documentos de los vehículos. Ni siquiera que los vehículos que estaban en la guardia tenía título de propiedad. Obviamente los vehículos tampoco tenían tarjeta de propiedad, no tenían SOA, no tenían list... nada. Entonces estamos corrigiendo todo ello. Que no lo estamos publicitando de repente en aras de mantener una paz, una comunión para que no haya tanto dime y diretes. Entonces nosotros estamos tratando de mantener la fiesta en paz, pero solucionando los problemas. Y agradezco ese aporte porque efectivamente no todo es malo de las gestiones anteriores. No puedo generalizar, ni tampoco todo es bueno, igual que la nuestra. La gestión nuestra no puede decir que todo está muy perfecto, que todo es maravilla, ¿no? Tenemos deficiencias, tenemos carencias, tenemos omisiones. Pero lo más importante es la convicción que tenemos de servir a la comunidad y con el corazón en la mano se lo decimos, queremos servirlos. Esa es nuestra misión. Gracias.